Fue campeón con Defensores de Cambaceres en el año 1976, logrando el ascenso a la Primera División C, algo que este plantel de esta temporada quiere conseguir en pocos meses más. Nos referimos a Hugo Morán, quien se suma a estas entrevistas con Revista Tribuna Roja. Hugo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Y bueno, y hablar del 76, imagino que te mueve muchos recuerdos. La verdad que sí. El año pasado, cuando hizo esa reunión guerra, vinieron muchos recuerdos. Porque fue una época realmente intensa y llenaba mucho el alma, ¿viste? Entonces quedan en el recuerdo bien, bien. Hugo, tu carrera como futbolista, ¿cómo empieza? Yo empecé en gimnasia, cuando estaba Romero, toda esa gente. Desde el año 51, yo soy del 51. Y después pasé a Defensores. Ajá. Cuando paso a Defensores, yo estaba con, ya a la vuelta de Giles, Barro, Medich, toda esa gente ya estaba conmigo. O sea, yo jugaba con esa gente. ¿En qué año llegás a Defensores? Y eso viene a ser cerca del 70. Ajá. En el 70, más o menos, sería Defensores de Campaceres. Bueno, y fueron años en la primera D, donde el equipo hacía buenas campañas en la rueda clasificatoria, pero no podía, después en la rueda final, conquistar el ascenso. Siempre por uno y otro motivo el equipo se quedaba ahí en el borde del ascenso. Sí, yo uno de los, siempre al final, no sé qué pasaba, que no podíamos pasarla, ¿viste? Era como, este, como, qué sé yo, como que algo que no podíamos concluir. A pesar que había gente que, la verdad, te estoy nombrando a Giles, te estoy nombrando a Barro, pero, viste, que eran, la verdad que eran, después vino, vino Russo, hubo un cambio con el bocha de las flores y pareciera como que la cosa, fue un cambio bastante importante, ¿no? Y el año anterior, en el 75, se le escapa el ascenso en el tribunal de disciplina. Claro, exactamente. Ese año, ese año estábamos ya para ascender. No, no, no era una cosa que ya era palpable, que teníamos que subir, porque, aparte, avanzábamos a todos los equipos, no, no había equipo que, este, pero bueno, qué sé yo, no se dio, cosas, las cosas fueron cambiando así, y bueno, en el 76 se dio, definitivamente se dio, y bueno, ya cambió todo, porque hubo gente que, Huguito Pesucó, Muñoz, el Gato Sánchez, había gente ya, este, hubo un recambio, digamos, de muchos jugadores, y de mentalidad, yo creo que el bocha flores, también influyó, también influyó para el cambio de mentalidad, ¿no? Había muchos, muchos nombres de experiencias ya, jugando en la categoría. Sí, 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 muchísimas experiencias, sí. El ruso como goleador, ¿viste? Había, hubo como un cambio generacional, ¿viste? Qué sé yo. Estaba Matallana, cuando ya, viste, ya estaba, qué sé yo. Hubo un cambio generacional, yo creo, y había un gran equipo, ¿no? O sea, había un gran... Y también imagino yo que estaría esa sangre del ojo, por lo que había pasado en el 75, donde había que buscar revancha. Sí, sí, sí. También está Gómez, fueron todos pilares, ¿viste? En ese año Gómez pasa de jugar de 5, pasa a jugar atrás, ¿viste? Hubo cambios así, Saúl, el ruso Saúl, que después se fue a Morón. Qué sé yo, se dieron... O sea, creo que ya estaban dadas las condiciones. A pesar de ser un gran equipo, las condiciones ya estaban dadas, ¿no? Y había otra mentalidad. Yo creo que hubo un cambio de mentalidad, como que ya era un hecho que nosotros teníamos que ganar, ¿no? Había Ferrazolo. Era el gran desafío y el gran objetivo que tenía el equipo en ese torneo. Sí. Claro. No había otra forma, ¿eh? Ese año era ese año. Estaba Ferrazolo también. O sea, hubo un cambio generacional, me parece, más que de figura, digámosle, ¿no? Y ya te digo, la impronta que le dio Flores fue otra, ¿no? Ajá. Qué sé yo. Yo creo que fue un cambio importantísimo ese. Y dentro de ese equipo, ¿en qué lugar te tocó en la cancha? ¿Dónde te desempeñabas? Yo era marcador. Ajá. Marcador de punta. Marcador de marco o de marco o de marco o de irte mucho al ataque. No, era más de marca, era más aguerrido, más marcador de tipo con fuerza, ¿viste? No era una cosa que me sobresalían las virtudes, sino más de marca. Muy bueno, estaba bien estrenado. O sea, no. No, nunca fui de cederme. ¿Y hay algún partido especial de esa campaña que recuerdes por lo que viviste, por lo que fue el partido, por la importancia que tuvo? Hubo un partido, hubo un partido que nosotros creo que ganamos 8 a 0, que era contra Zacachipa. Con Cañuelas, el último. Con Cañuelas o con Zacachipa era uno de esos, no me acuerdo bien. Ajá. Sí. Que lo ganamos como 7 a 0, 8 a 0. Ahí ya la cosa. Ahí ya se había encaminado. Sí, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo si fue 8 a 0, creo que fue 8 a 0. Creo que era Zacachipa, ¿no? O uno de esos equipos. Lo que pasa es que íbamos a las canchas ya prácticamente, este, y después hubo canchas difíciles, victoriana lenda, había canchas dificilísimas, ¿no? Muchos recuerdan ese partido con Berazategui, cancha argentino de Quilmes, 3 a 3, que hubo incidentes también entre los hinchas. Sí. Sí, sí. Después otro que yo salí al lado de Jiménez, el arquero de Cocho que también tiraban de todo, hubo varias canchas que teníamos que salir, porque era todo, a todo nada, ¿no? O sea, no eran canchas fáciles, eran canchas demasiado difíciles. ¿Antes las canchas de ascensos eran más difíciles jugar que ahora? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí, había, adentro era un infierno y afuera, ni te cuento. O sea, creo que era la de Vitoriana Adena que los hinchas, muchos, terminaron en la cancha de adentro de la comisaría, viste, todos hechos así, ¿no? O sea, salían corriendo y resulta que la salida de la cancha terminaba en la puerta de la comisaría, hechos así, anecdóticos, ¿no? Y después te tiraban de todo. Acá, en muchas canchas, era difícil, muy difícil, te revolveron de todo. ¿Y tenés alguna anécdota en particular que recuerdes? Yo, a mí, una de las cosas que más, yo tengo un grato recuerdo del Chulagile. Ajá. El Chulagile tengo un gran recuerdo. Yo creo que fue un gran jugador. Para la parte del gran jugador, era un tipo que, qué sé yo, dentro de la cancha, o era un personaje. Yo te puedo garantizar que era un personaje que llevaba tantos años en las divisiones, ya lo último. En el 76 no estaba, pero en los años anteriores, viste, yo creo que el Chulagile era un tipazo. Jugaba bien de verdad, ¿no? Como dicen. No, cuando saltaba, mirá, yo, muchos a veces cuentan, qué sé yo, pero el Chula, adentro del área, era un personaje. Yo te puedo garantizar que era un personaje. Aparte, era un tipo que, viste, tomaba los partidos como si fuese, qué sé yo, y la tomó un café, qué sé yo, viste. Con mucha naturalidad. Tenía una picardía barba. Cuando saltaba él, o qué sé yo, viste. O, por ejemplo, si hablaban con barro, qué sé yo, vos tenías que escucharlo. Porque, le decía así, no sé, viste, tenía ese don que era de los grandes, ¿no? Yo creo que era de los grandes. Yo creo que Marco, o sea, tenía una fisionomía, qué sé yo, no sé, que era el... Era un ídolo, la verdad que era un ídolo. Para mí, yo lo respeté muchísimo, ¿no? Aparte, cuando yo estuve con él, él era el capitán. O sea, ya... Y haber ascendido con Cambaceres, ¿qué significó en tu vida, teniendo en cuenta que sos encenadense? Que seguramente mucha gente te lo debe recordar, la gente de tu edad. Sí, mirá, yo ya estoy pisando los 70. Te imaginas que la mayoría de nosotros estamos pisando los 70, ¿no? Yo tuve un tirón abajo, un problema abajo, entrepierna, que no se me curaba, viste. Por ahí andaba bien, y por ahí hacía un trote y no podía correr más, viste. Es un... No se cura. Creo que la misma lesión, creo, que tiene Messi. Sí. Messi creo que tiene la misma lesión, viste. Vos andás bien, pero era continuo lo mío. Yo por ahí estaba bien, y a los dos minutos yo no pude jugar más, viste. O sea, no, no, ya lo sentía. Sí. O sea, estaba lo más bien y corría dos pasos y ya no me podía mover más. Y eso fue que me dolió, me dolió, y tuve que dejar, porque no podía seguir. O sea, no tenía un rendimiento adecuado, ¿no? Igual después del ascenso en el 76 te quedaste un año más a jugar en la primera C. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, cambió, cambió muchísimo, cambió. Cambió muchísimo. Ya eran otros equipos más aguerridos, más fuertes. Y cambiaba todo. Cambiaba los vestuarios, cambiaba. Viste, antes, te imaginas, antes era un viaje. ahora ya después las cosas se iban haciendo más profesionales y no podías dar espacio por eso te digo tuve que decidirme ese tirón me marcó nunca pude correr pasaron el tiempo y siempre volvía no sé que era como es nunca tampoco me lo traté bien como para pero sé que no se volvía ¿y después de Cambaceres dejaste de jugar al fútbol? sí, sí, sí la verdad que sí dejé porque no podía no sabía cuál era el límite no tenía algo que decía bueno en este momento me agarraba capaz que caminando o estiraba la pierna entonces hubo que dejar hubo y y eran 29 años tenía claro estaba ¿y sos futbolero? ¿sos de ir a la cancha? sí, sí sí dejé de ir a la cancha de gimnasia y después voy a la cancha de defensores voy así y paso un kilo sí y este sí yo con San Pedro o sea soy socio o sea que no tengo me gusta ir a la cancha a ver a mirar y a sentir eso ¿y es muy distinto a lo que se juega ahora a lo que jugaban ustedes hace más de 40 años atrás? sí sí es muy distinto es muy distinto son otras condiciones están están más más profesionalizados nosotros no era tan profesional lo nuestro al principio muchos íbamos por el sándwich y la coca cuando estaba el presidente Ferrares y todo eso te puedo dar y después por ejemplo este ya ya con flores las cosas cambiaron el vestuario cambió también claro todo zamponi y todo eso viste fue un cambio sustancial en defensores claro claro y después tu vida ¿cómo siguió? ¿te dedicaste a trabajar? mirá yo siempre trabajé en instrumentos y en electricidad o sea siempre hice trabajo de instrumentos y electricidad ahora hago obras y todo o sea a mí no tenía problema por el trabajo ni por nada de eso o sea a mí el deporte me gustaba como deporte ¿no? pero seguí seguí mi vida en eso trabajé en empresas qué sé yo después hice mi empresa propia qué sé yo ya dentro de todo ¿y actualmente cómo lleva la pandemia? ¿seguís estando en la actividad o ya estás jubilado o hacés algo? no estoy jubilado y sigo siguiendo no me veo todavía sentado tirándole maíz a las palomas claro claro uno tiene que ocupar el tiempo en algo no yo creo que bueno uno yo todavía me sigo levantando temprano ¿viste? lo que me está costando es mantener la actividad física que me obliga el médico a tenerla claro pero bueno estoy tratando en lo posible de empezar a hacer esa actividad física la hago viste camino salgo a caminar qué sé yo pero bueno en eso estoy viste me cuesta cada vez más tengo los límites de la edad y de alguna enfermedad viste qué sé yo azúcar las comidas y todo eso pero dentro de todos los años que me he cuidado me dan una y con los compañeros de ese equipo del ascenso seguís teniendo relación te encontrás con alguno hablan por teléfono mira esta chioti lo veo dos por tres lo veo así cada tanto el Kitty Silva no sé cómo estar ahora hace rato que no lo veo sé que tenía un problema de vista andaba medio mal Ferrazolo por ejemplo lo veía ahora hace rato que lo veo porque yo iba a caminar a donde él iba acá sobre la 32 y hace rato que no lo veo porque creo que no está saliendo a caminar y después Muñoz lo veo cada tanto muy a las perdidas hace rato al Negro Gómez ahora ahora lo vi la vez pasada o sea no he visto por ejemplo a a a a Saúl a todo eso no lo he visto el año pasado nos juntamos varios eh por Sukó el UGITO por Sukó cuando hubo esa reunión que los juntó eh guerra cuando se reunió a la cancha sí para los 40 años del ascenso exacto exacto y bueno ahí estuvimos varios viste cada uno y gratos recuerdos y bueno y el año que viene va a ser la excusa ideal a través del centenario para que todos se vuelvan a reunir yo creo que sí habíamos quedado que íbamos a hacer una una comida algo pero después no sé en qué quedó después nos agarró esto quedó se ve que se enfrió todo claro pero la idea era de juntarnos o sea es lo único que que realmente es juntarnos unirnos y charlar de cosas pasadas o presentes ¿no? es lo más importante tal cual bueno Hugo te agradezco por estos minutos de charla por revivir estas viejas épocas por ser uno de los protagonistas que has quedado en ese cuadro de honor con haber salido campeón con defensores de Cambacé no son muchos los cuadros que han podido conquistar un ascenso vos tuviste la fortuna de ser parte de uno de ellos y bueno saber que el club que nosotros a través de la página siempre los tenemos permanentemente en el recuerdo por lo que lograron con la institución muchas gracias charla saludo a toda la gente y bueno te agradezco muchísimo te mando un abrazo a cuidarse igualmente 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 gracias 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 gracias